Bienvenidos a Mailogi Tutoriales. En esta fecha de aquí también pueden ver mis tutoriales. Si les gusta pueden también suscribirse. Hola, soy Lola y voy a hacer que aquí en esta celda cambie de color para la fecha que yo le ponga porque aquí pondré la fecha de hoy y aquí para que me avise 10 días antes será cuando de la fecha que yo pongo aquí cuando esto cambie de color. Entonces ahora me pongo en esta de aquí y voy a poner el signo igual y voy a empezar escribiendo hoy para que ponga la fecha de hoy. Cuando ya empiezo a escribir ya me sale aquí la opción para que la pueda seleccionar. pueda seleccionar la que me interese de ellas. Selecciono hoy, le doy a tabulador y ya me sale arriba. Entonces abierto paréntesis. Yo cierro los paréntesis y doy a intro y ya me ha salido la fecha de hoy. El 26 del 4 también existe. Entonces ahora quiero que aquí voy a poner la fecha para la que quisiera que me avisara, pero 10 días antes. Entonces, pues voy a poner, por ejemplo, ¿qué fecha pongo? Voy a poner el 10, pongo, a ver, así, del 0 a 5, Uy, perdón. Muy bien. Del 0 a 5 del 2017. Así. Entonces, ahora esta de aquí, voy a darle el tamaño un poco mayor para que se vea mejor. Por ejemplo, así, y le doy una rica. Así. Perdón que aquí le he puesto más. Así. El 10 del 5 del 2017. Entonces, ahora yo voy a hacer ya para que esto se ponga en rojo. Y tengo que ir a inicio, a formato condicional y administrar reglas. Me sale aquí esta, de eso le voy a decir nueva regla. En esta ventana voy a seleccionar esta última fila que dice, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Entonces, selecciono esto. Y ahora, en esta parte de aquí, pues voy a insertar otra de eso. Entonces, voy a poner el signo igual. Y abro paréntesis. Y entonces pondré la fila esta de aquí. Estamos, es la fila 6 y la columna D. Pues entonces pondré la D6. El signo menos para que sea menos. Y pongo esta otra, que es la D2. Cierro los paréntesis. Y ahora aquí voy a poner un valor que sea menor de 10 días, que son lo que le he puesto aquí, que me avisé a los 10 días. Así. Y entonces ya aquí, ahora me voy a formato. En esta parte de aquí voy a poner el color. No me sale el de eso, pues voy a poner, doy a la pestaña relleno. Ya para elegir el color. Y lo voy a poner en rojo. Tengo aquí el rojo. Y me pongo en la parte de la fuente. Y le voy a poner que la fuente sea blanca. Ahí. Aquí ahora no la vemos. Pero porque esto también está en blanco. Pero le digo aceptar. Y entonces será así como quedará. Entonces le digo otra vez aquí aceptar. Y en esta ventana podemos, si queremos, repasar los datos. Aquí en la fórmula es igual a la D6, que es esta de aquí, menos la D2, que es esta otra de aquí. Este será el texto que tendrá cuando se ponga en rojo. Y esta es la que se aplicará, que es a la D6. La D y el 6. Y le decimos aceptar. Entonces así ya está. Pero aquí no se nos ha puesto en rojo. Porque no son 10 días antes. Si por ejemplo estamos aquí a 26. Pues ahora, por ejemplo, yo aquí cambio la fecha. Y voy a poner, por ejemplo. Bueno, lo voy a poner aquí. Voy a poner que me avise, por ejemplo, para el 3. Lo voy a poner el 03. Perdón. Lo voy a poner el 03. El 03. Así. Y le doy a intro. Y entonces, como ya no se lleva ya menos de 10 días, ya ha salido en rojo. O sea, aquí irá cambiando la fecha y esta también irá cambiando, se quedará los de días en rojo si no la quito antes de esa fecha. Pues entonces así hasta aquí es este tutorial. Espero que les pueda servir, les haya gustado. Y si les gusta, pues le dan a la manita hacia arriba. Hasta el próximo y gracias. Gracias. Gracias.